¿Qué tal han estado las voces de Rick y Morty en este episodio ya que Justin Rolgan pues ha dejado de trabajar para la serie? ¿Qué referencias hemos visto así en el episodio, sobre todo de mano de Hugh Jackman? ¿Y qué tal está empezando esta séptima temporada de Rick y Morty? Pues no lo sé, porque lo que necesito hoy ahora mismo es la intervención de un amigo para poder analizar este primer capítulo, ¿no? ¿Cómo? ¡Uuuuui! ¡Dala la intro! Bueno, pues aquí tengo a mi amigo Leán de la Sabia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, hay que tomar alcohol en la intervención. Hay que tomar alcohol en la intervención, por supuesto. Bueno, a ver, en este primer episodio pues voy a tener a Leán conmigo porque está justamente en mi casa, durmiendo pues una semanita y no sé, ¿tienes algún plan para Rick y Morty, tú? ¿Vas a subir Rick y Morty al canal? No, hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, no, no, pero bueno, os dejo su canal en la descripción porque también ha analizado toda la serie de Rick y Morty. Hemos analizado capítulo a capítulo desde hace bastante tiempo, ya ni me acuerdo cuál fue el primer capítulo de Rick y Morty que subí. Pero bueno, hemos vuelto aquí para esta séptima temporada que se estrena el 15 de octubre de madrugada, ¿no? O sea, el 16 de octubre de madrugada. Y hemos visto ya el primer capítulo de esta séptima temporada que la verdad, oye, muy bien, ¿no? Mejor de lo que esperaba. La verdad es que sí. O sea, yo tenía un poco de miedo de que, sobre todo después de la última temporada que tuvimos comentarios como muy negativos, ya no lo que era, ¿no? Los fans de, oh, es que ya no me hace tanta gracia o ha perdido un poco ese la esencia, lo típico, ¿no? Pero, hostia, yo creo que este primer capítulo ha empezado muy fuerte, ¿no? O sea, me ha gustado muchísimo. Es un capítulo que se titula ¿Cómo ojete sucio recuperó el ojete, vale? En español y en inglés es How Poopy got his poop back, ¿no? Que esto tiene una gracia en inglés, ¿no? Es How Poopy got his group back, su vibra, sus ganas de vivir, en serio. Una expresión, ¿no? En inglés. Y, bueno, esto básicamente es de lo que ha ido el capítulo, ¿vale? O sea, se ve que, pues, Mr. Puppy Bad Hall, después de lo que pasó, que había dejado a su mujer, ¿no? Que estaba básicamente en la mismísima mierda. Está ahí viviendo con la familia y está ocupando el salón. Me ha gustado mucho el principio de la familia diciendo, joder, ¿cuándo voy a poder ir? Al salón, está toda la mierda de este tío por el medio, los sombreros, los bonitos, todo. Que ha venido incluso la camello esa, ¿no? A decir, oye, ¿necesitas algo? Si tú me paguen, ¿pagó quién? Sherry. No, pagó Sherry no, pagó la clon de Beth, que dice, bueno, voy a ver si tengo algo suelto, ¿no? No, no, no. Sherry le dijo, estás yendo a buscar a la bisetera, ¿no? Y esa no iba a volver, que pagó a Sherry. Buenísimo. Que por cierto, hemos tenido una intro diferente, ¿no? Que hemos tenido aquí el, como siempre, las intros de Rick y Morty tienen algo siempre cambiado, ¿no? Tenemos a la Summer mamadísima. Que ya la vimos en aquel capítulo que se mamaba con Rick para darle palizas a Nancy, ¿no? Sí, pero acá está toda mamadísima. Luego tenemos el momento de unos zombies que aparecen, ¿no? Que son cosas que siempre Rick y Morty pueden o no pueden aparecer. Porque es un poco, bueno, ponemos esto y si lo ves bien y si no, pues que te jodan, ¿no? Las veces estás payaso. Este capítulo yo quiero verlo, ¿eh? O sea, puede ser muy interesante con esta gente con un ojo. Que encima van vestidos como de tiroleros. ¿Sabes los tiroleros estos alemanes de... Ah, sí, claro. O sea, tiene pinta interesante esto. Luego, el momento de esquiar con las lenguas, o sea, también es muy bueno. Y el de... ¿Cómo lo has dicho tú? Sherry-Claude Van Damme. Sherry-Claude Van Damme, o sea, es el momento de la polla. Lo que nunca vamos a tener, no creo que podemos aceptarlo ya, es el Cthulhu. Nunca. El Cthulhu creo que no vamos a... No, nunca. Nunca vamos a tener. No es canon. No es canon, no es canon. O sea, es como una referencia que, ¿sabes? Estará ahí. Como el Mr. Einmistel. El Persona Pájaro. Que dice, bueno, ha sido un placer... Un evento canónico. Es un placer canónico verte, ¿sabes? Me gusta porque la serie se da cuenta, ¿no? De que no hace falta ser tan... Se ríe con y de nosotros. Claro. Al final siempre estamos obsesionados con, bueno, ¿esto es canon, no es canon? Al final es... Yo creo que ya pasó de todo eso, ¿no? Sí, de hecho, dice, viste, yo te dije que no se había muerto en un momento. Dice, sí, porque lo vimos morir, pero no importa, sobrevivió. Pero es como no estaba muerto, sobrevivió. Me ha hecho mucha gracia volver a ver a Squanchy, ¿eh? La verdad. Un poco... Muy poco usado en la serie. Sí, muy poco usado. Ahí había ese momento, ¿no? Que sacó un medio hinchado, ¿no? No ha hecho nada Squanchy, pero bueno, ojalá hubiera hecho algo interesante. ¿Qué te han parecido las voces de Ricky y de Morty, tío? Porque ha cambiado... Bueno, Justin Rowland, por si no lo sabéis, pues tuvo un percance legal que le acusaron de, bueno, de abusar y de tener encerrado, me parece que era, ¿no? A una de las exparejas que tuvo. Se ve que el juicio no ha llegado a ningún sitio porque no ha habido pruebas suficientes, ¿no? Y se ve que como que ya se ha desestimado el caso, si no me equivoco. Pero claro, la Warrior dijo, sí, hasta luego. Entonces claro, había un poco, no quiero decir polémica, pero sí como que estábamos todos expectantes de ver cómo se oían las voces de Ricky y Morty. Porque claro, Justin hacía las voces de los dos. Creo que hemos coincidido tú y yo de que la de Morty, de momento, funciona muy bien. Tampoco ha salido mucho en el capítulo, vaga la redundancia, pero la de Rick sí que se ha notado un poco diferente. La de Rick apenas la escuchaba y decís, ok, es otra. La de Morty no. Suena como más grave. O sea, sí que mantiene ese tono de, ¿sabes? Del poco la carraspera esa. Pero sí que la ha notado diferente. ¿A ti te has sacado del capítulo? No me sacó, pero sí se notaba un poco. Ok, me tengo que adaptar. O sea, ¿crees que puede arruinar eso? No, para nada. Te lo digo porque, claro, a nosotros no nos ha arruinado la experiencia. Quiero decir, sí que es cierto que al principio se nota el cambio, pero creo que te puedes llegar a acostumbrar rápido. Porque sí que ha habido momentos, no sé si ha sido ya más de cara al final del episodio, que sí que ya se notaba quizás que el actor estaba como más acostumbrado al tono. No, sí que... A ver, tampoco quiero decir que sean iguales a las de Justin, porque Justin le metía mucha pasión, eructos... O sea, era él. Yo creo que veremos cómo avanza la temporada, pero no me parece una mala elección. No, no para nada. O sea, si te acostumbras un poco a que es un poco más grave el tono de voz, yo creo que está bastante bien. Comentadnos qué os parece a vosotros el cambio, si es que lo habéis notado, porque a lo mejor hay gente que ni ha notado el cambio. O ni lo ve en inglés. O ni lo ve en inglés, o ven en español latino o en español de España, o sea que no creo que haya en ese sentido problema. A nivel de humor este capítulo... Yo me reí fuerte varias veces y vos también. Sí, la verdad que sí. O sea, ha tenido momentos muy buenos como el de Rick, como siempre, inventando cosas... El robot fantasma. El robot fantasma que no van a ningún lado. Bueno, no van a ningún lado. Pero quieren decir algo. Exacto, ¿no? Es como un momento este de una máquina que crea robots a los que les carga una memoria. Les da una historia, una conciencia. ¿Los mata? Pero los mata justo antes de que cumplan ese asunto pendiente. Para quedarse como un fantasma que encima dice, bueno, ya arreglaré el tema de la gravedad, porque claro, el fantasma como es incorpóreo... Es algo posta que cuando te lo pones a pensar, ¿por qué los fantasmas pueden atravesar paredes pero el piso se quedan quietos? Claro, supuestamente en algunas películas he visto que flotan, pero claro, este se supone que no flota, está como en el suelo y claro, se cae. Es medio una parodia Ghost. Claro, exacto. Me ha gustado también el tema del robot fantasma que al final, como que tiene ese callback que tiene siempre todos los capítulos de Rick y Morty de Rick, tienes que aprender algo, ¿sabes? En ese sentido, pues aquí, como hemos visto, tiene que intervenir a su amigo, Papi Butthole, que está alcoholizado, a más no poder, y va reclutando gente, porque no solo lo puede y alcoholizándose, ¿no? Porque cuando va con persona pájaro, pide alcohol, cuando va con Squanchi, coge alcohol, cuando va con los engranajes, ponme un par de copas, ¿sabes? Al final es como intervenir a alguien que está completamente alcoholizado con más alcohol, es como que menuda intervención de mierda, ¿no? O sea, menuda intervención más caótica. Y también no nos olvidemos del que nos olvidamos el nombre, el vecino. Sí, el vecino. Espera, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, para no quedar mal. Pero, siguiendo con lo que decís, lo del fantasma, el robot fantasma que le dijo, vos sos el que tiene un asunto pendiente, anda y llorando a tu amigo, lo que va a pedos, eso es lo que tenés que aprender en este capítulo, Rick. Exacto. Es como que, bueno, voy a utilizar la máquina de zanjar asuntos para que dejes de hundirte, ¿no? Y el otro le dice, no, lo que tenés que zanjar es tu asunto, ¿sabes? O sea, me gusta un poco como que es el típico robot que dice, padre, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? O sea, me gusta que, o sea, a mí, ya te digo, a los dos a nivel humor, este capítulo me han funcionado muy bien. O sea, me ha pasado muy rápido, la verdad. Y el tema de traer a un personaje como Hugh Jackman ha sido buenísimo. Ah, no, no, fijamos si era realmente él, pero yo creo que sí. El personaje, por cierto, el vecino se llama Jean. Jean. O sea, ¿qué más da? Saben que lo usen. Saben que lo usen, porque al final, o sea, hay que decir, ¿qué más da acordarte, no, del nombre, es el personaje recurrente, ¿no? Que ha tenido lo de la cortadora de césped. Y los dos vivos venir, que iba a ser importante. Se veía muy venir eso de, ya verás, cómo se carga el coche, ¿no? Porque el tío todo el rato quería agarrar este, y al final le ha acabado liando parda la cortadora de césped. Al final del episodio, con el momento ese del sheriff, ¿no? Besando la cruz, besando a su mujer, besando la Biblia, besando tal. Que dices, apártate, tío, que te va a comer la cortadora de césped, ¿no? Yo creo que es el meme este de que no pueden pararla, ¿no? Es como que es imparable. Es como una amenaza imparable, pero aparte era gracioso que se estaban riendo del estereotipo de las películas de, como no sé, arma mortal, que no sé cómo le dicen acá, que siempre está el policía que se está a punto de retirar y tiene que meterse en el embrollo otra vez. Y acaba muerto. Y acaba muerto justo, ¿viste? Ay, yo que me quería retirar para vivir feliz con mi familia, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho de ahí el tema de que cuando muere el sheriff, se para la máquina y dicen, vaya, se ha quedado sin gasolina. O sea, me estás diciendo que si hubiera ido dos metros para atrás, ¿se hubiera salvado? Sí. No se lo digas a su nieta. O sea, ha sido muy gracioso. O sea, lo esperábamos y nos reímos de lo estúpido que es. Exacto. No importa, no es que nos sorprendió. O sea, yo creo que a estas alturas, Rick y Morty, ya hay que entenderla como una serie que lo que quiere es entretenerte. Sí. Porque creo que ya lo digo sobre todo por el Evil Morty. Aquí sé que han comentado el tema del Rick Prime, ¿no? Que dice, Morty, he encontrado al que asesinó a mi mujer y tal. Y lo hicieron al principio para que la gente no diga, che, ¿y qué pasó con la trama? Claro, claro. O sea, este capítulo me ha gustado por lo de Persona Pájaro con lo del evento canónico, ¿no? O sea, es como que se ha desconectado de la trama principal de siempre, pero ha ido lanzando las típicas, ¿sabes? Las típicas pullitas de... Acuérdate que... Esto es un asunto pendiente. Exacto. No nos olvidamos de esto, pero vamos a hacer otras cosas. O sea, que decir, aunque este capítulo no haya sido canónico a nivel... La historia principal, a mí me ha funcionado muy bien. A nivel todo. Porque después de, bueno, vamos al restaurante este, al bar de noche, ¿no? El Fugius. Al bar que los insulten, sí. El Fugius. Con detallitos como que aquí me ha hecho mucha gracia que tú te has reído mucho y es verdad, el tema de que Rick utilice la pistola de portales... Para decir mini portales que recarguen las cervezas. Es decir, a este nivel, al final es un poco como los amigos, ¿no? Que intentan ayudarte, pero al final... ¿Qué te van a ayudar si todos tienen problemas, no? En plan, el Persona Pájaro, problemas con su hija. Y la Federación Intergaláctica aquella. El Squanchi, que es un alcohólico perdido. El Jin, que nadie le hace caso, ¿no? Porque encima había un momento que dice, os puedo explicar, no se importa tres huevos, ¿sabes? Hay que decir, está bien porque al final es un poco arreglar el caos con más caos. Y lo peor es que a él lo habían llevado porque era el sobrio y terminó poniéndose en pedo y descubriendo una vida nueva. O sea, en vez de salvar a un alcohólico, convirtieron a uno en alcohólico. En alcohólico. Se lo pasó bien, además, el pibe, ¿sabes? O sea, me encantan estos momentos de ir a un planeta donde los habitantes son bebidas y se los beben. Después el momento este de la hormigonera. Sí, porque eso es una parodia al party bus. Correcto. Que yo te he dicho, además, esto es una buena idea para que lo hagan realmente. O sea, por meter una hormigonera en una especie de piscina alcohólica donde el lavabo, me hace mucha gracia que dice, ¿dónde está el lavabo? Al fondo. Y el tío empieza a mear y luego se cae. Esto es algo que se va a caer y se cae, hijo, ¿no? Hostia, eso ha sido muy bueno, tío. Luego el momento este de la discoteca en... ¿Discoteca abejas, no? Sí, con la rave. ¿Por qué? Con la rave. Muy de Blade esto, ¿eh? Creo que es un juego de palabras en inglés porque rave es las fiestas locas estas que tienen. Pero en este caso es con miel y abejas. Rave de miel, sí. Creo que es un juego de palabras shanghi y por ahí nosotros no cantamos. Yo sé que rave es un estilo de fiesta. Somos rejodones nosotros, ¿eh? Rave vamos a fiesta. A mí esto me ha recordado mucho a la peli de Blade cuando llueve la sangre de los aspersores. Otra cosa que me ha gustado mucho ha sido el momento de Hugh Jackman que se interpreta a sí mismo. O sea, cuando lo escuchas en versión original, sí que es cierto que ha habido un momento que decimos, lo vamos a buscar después porque sí que recuerda la voz, pero a veces a lo mejor es un tío que hace de Hugh Jackman. Lo pasa es que nunca lo vemos mucho en este papel. Claro. Tan jodón, tan fiestón. Claro, porque yo siempre he visto un tío muy serio. A ver, que realmente tan serio no es porque cuando se junta con Ryan Reynolds la dupla es muy buena. Pero verle a... O sea, esto para mí es un nivel extremo, ¿sabes? O sea, ha estado muy bien porque al final es como que todos estaban como... Pero realmente queremos irnos con Hugh Jackman y este en plan, sí, sí, no hay límites. No dejes que nadie te ponga límites en la vida, ¿sabes? Momento donde Persona Pájaro dice, vale, me parece perfecto. No, pero lo que es genial de Persona Pájaro que le dice a Jim, dame un motivo válido que digas para que no sea... Que me dé más ganas de ir con él. Y dijo, fallaste. Fallaste. Tengo más ganas de ir con él. Claro, porque es en plan, ¿qué razones tenemos para ir con este hombre, ¿sabes? Para no ir. Para no ir, exacto. Lo de su casa, increíble, ¿eh? Lo de los Jack Men, ¿no? El cuadro este que tiene aquí de fondo, que son todo, además son todo él. O sea, el bestia, el profesor X, el cíclope, tormenta, todo. Luego el cuadro... La foto del culo. El cuadro, foto del culo, increíble. O sea, este momento de Persona Pájaro siendo como... Usando su drogado, estar drogado, haciéndose eso. Es como que está más afinado el instinto y el Squanchi en plan, he ganado. O sea, este momento ha sido buenísimo. En el que al final, como que Rick lo vemos siempre como el más jodón de todos. Y al final resulta que es el party... El party pooper. El party pooper, sí. El party fiesta este. Me gustan también las referencias típicas, ¿no? En plan, la roca por aquí. Esta es la pareja real. La pareja real. Que creo que se divorció. De Boralí. Justo antes de que saliera el capítulo se separaron. Justo antes de que saliera el capítulo se han separado. O sea, para este, para cuando lo filmaron no era canon todavía que se haya separado. Hostia, lo que encima le da más gracia a esto, ¿no? De que Clotos está como divorciado y quiere recuperar a su mujer. Y este, pues le ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué te ha parecido el tema de que Pupi Butthole, a nivel relación, quiera volver con su mujer? Y eso me parece normal. Lo que me pareció alto plot twist es que él haya inventado lo del cumpleaños. Correcto. Para cagarlo a Rick. Esto era obvio que era una intervención. Porque era obvio que era una intervención. Inventó lo del cumpleaños para hacerle incomodar a todos sus amigos. Y me gustó la frase que dijo, un verdadero amigo se olvida tu cumpleaños. Correcto. ¿Me entendés? Y es como, ok, ok. Vamos, vamos por ahí. O sea, confirmando que realmente son sus amigos. Es porque nadie se acordaba en el Fuxius cuando dice que es su cumple. Se quedan todos mirando como en plan, vaya, era su cumple. Que él dice, my birthday, my birthday, my birthday. Y te ponen la escena como que todos están escuchando de su versión. Y es el que está haciendo el eco, ¿no? Y todos se miran en plan, hostia, ¿era su cumpleaños? Mierda. O sea, como que realmente sí que eran sus amigos, ¿sabes? Y me ha gustado mucho también la referencia a esta Predator. Cuando está la Amy que se está flotando y dice, oh, el poder del amor. Y realmente no, realmente es el puto Predator que está ahí. Esto me ha gustado mucho porque, claro, ella se supone que estaba con el profesor de Pilate. Pero resulta que no, ahora está con el detective que ha contratado. Para investigarla, que resulta que si se vuelve invisible, no tienes que pagar el extra. Porque, claro, nadie le ve. Entonces es como, bueno, eso que te ahorras, ¿no? Esto ha sido gracioso porque siempre Rick y Morty tienen como estas referencias al cine de los 80, 90, ¿no? En este caso, el Predator. No sé si lo habíamos visto antes en la serie, me parece que no. El Predator no, pero referencias a Predator sí. A Predator sí. O sea, este momento en el que todos se empiezan a untar con barro. Bueno, dicen que no era barro. No sé si era mierda, algo de Squanch. El Squanch que dice, tío, no estoy en el planeta. Tío, no estoy en la tierra, nunca he estado aquí, ¿sabes? O sea, es como que creo que era su propia mierda. Y hacen la típica de Predator, ¿no? O sea, te untas de barro para que no te vean, como Arnold Schwarzenegger. El tío buscando ahí los objetivos. Luego le arranca la columna al señor engranajes. Que ya se le arrancaron más de una vez. Como siempre hace. No, y le metieron los huevos en la boca. Le metieron los huevos en la boca como ya hicieron también. Y le dijo, ¿por qué esto es lo mío? ¿Por qué me pasa esto siempre? ¿En qué capítulo hacían eso? Y en la primera o segunda temporada, cuando los matan a todos los amigos de Rick. Es verdad. Luego también hemos tenido el callback este de la temporada 4, episodio 3. En el que Mr. Puppi Bad Hall le dice, ¿no has visto ese episodio de esa temporada? O sea, ¿no ves de lo que puedo ser capaz? Cuando el peor a todos le quería pelear. Que es cuando el Puppi Bad Hall se enfrentó a esa clase que estaba dando. Se enfrentó al rollo Neo, esquivando a la gente y reventándoles. Que es el capítulo que parodiaba Ocean's Eleven. En el que era Morty diciendo, son of a bitch, I'm in. Exacto. Que reclutaban a todos y cuando reclutaba a Puppi Bad Hall, él los que agaba a piña. Y Rick le decía, ¿has visto? No he perdido facultades. O sea, ese capítulo a mí me gustó mucho, la verdad. Cuando hace parodias Rick y Morty de otras series y películas, la verdad me funciona muy fuerte. En este caso es lo mismo, ¿no? Y acá es una parodia, pero no es que todo el capítulo era una parodia, sino que usaron al final una pequeña referencia y se convierte en algo más que una referencia. Sí, porque al final el Predator, como en muchas de las pelis de Predator, se lo quita todo en plan, mi tecnología no sirve de nada porque somos, ¿sabes? La raza alienígena de cazar por honor, ¿no? Y dice, venga, vamos a hostias en vez de con artilugios. Nos filimos por la mujer. Nos filimos por la mujer, ¿no? Porque esto es relación tóxica, ¿no? O sea, me gustó también el uso de la red esta, ¿no? Que atrapa a Persona Pájaro y a Squanchy que les queda la marca. Luego al otro que le arranca la columna, como hemos dicho. Y este momento en el que al final Upi Badhold tiene que aprender a soltar. Al final, después de ver cómo su propio hijo ve que el comillas padrastro está sufriendo y dice, vale, vale, para un toque. Nos estamos pasando. O sea, hay que aprender a soltar. Y luego Hugh Young viene en pelotas aquí y se lo carga. Bueno, no se lo carga, creo que lo ha dejado inconsciente. Bien que tardó en aparecer en la película. Bien que tardó, pero mira, aquí en pelotas completamente. O sea, no sé, esto ha sido la verdad un momento muy gracioso. Igual que lo de la pastilla para desaparecer. O sea, Pupi Basco estaba contando todo en una película de amigos. Las que van desapareciendo mientras te contras tu vida. Y después resulta que era Rick que les había dado una pastilla para desaparecer. Sí. Que lo que hacía era curar la resaca. Y el único que sufría la pastilla era Pupi Basco. Era Pupi Basco, exacto. Puede ser que porque al ser ojete sucio te afecta al ojete y al ser todo ojete se le queme la piel. No lo sé, no lo sé. Pero me hace gracia porque se empleamos una persona pájaro. Se fue con su hija. El Squanchi intentó desintoxicarse y tal. Luego el engranaje se fue con taxi. Que me hace gracia porque hablando de lo del taxi, como que Rick sobreexplica cosas por si acaso. Por nosotros, por gente como nosotros que quieren explicar por qué pudo desaparecer el taxi. ¿Por qué el taxi desaparece? Porque mira, cuando te toma la pastilla, lo entiende como un abrigo, entonces es ropa, entonces desaparece. Bueno, no sé, la típica no. Es que hicieron con eso. Y con lo del fantasma me gusta porque se ríen de lo que nosotros preguntamos. Correcto. Y lo bueno de este momento también es Jin. Cogiendo esta especie de menú para compartir con amigos que se ve que se lo daban gratis. Si miras la caja y dice. Cajita de mejores amigos. Best friends burrito box. Y luego el otro le dice, muy mal. Esto no se hace para comer gratis, ¿sabes? Porque al final este, o sea, el Jin ha sido como muy, pues ok, ¿no? O sea, ahí te quedas. No sé, yo creo que ha sido un primer capítulo que me ha gustado. O sea, yo al menos, mi idea es seguir subiendo la serie semanalmente. Cuando ibas a tu casa, no sé si harás dos capítulos en uno o directamente entrarás en el segundo. No, creo que entraré en el segundo. Puedes opinar un poco del primero que te gustó bastante, si no que vengan a ver este vídeo. Ahí bien. Y yo al menos ya te digo, tengo ganas de ver esta temporada. Tenía un poco de miedo porque cuando las series se alargan tanto, estamos en una última temporada, tienes como ese gusanillo de, hostia, va a seguir siendo graciosa, va a seguir funcionando y de momento va a funcionar. Yo creo que sí, o sea, si siguen usando pequeños momentos de referencias y parodias para alimentar la propia narrativa de la serie o el crecimiento de los personajes, que Rick parece como que crece pero nunca crece. A mí me parece genial. El tema es la gente, no digo la gente echando culpa ni nada, sino en general podemos aceptar que por ahí la trama del otro Rick va a tardar en llegar. Seguramente. La del Rick Prime va a ser en, no creo que aparezca el capítulo que viene ni el otro, no, capaz que al final de temporada va a aparecer. Puede ser. A ver, esta temporada en principio hasta donde yo sé tiene 10 capítulos, se van a ir estrenando todos los domingos de domingo a lunes, ¿no? La madrugada del domingo a lunes. Y no sé si eran como la temporada anterior, ¿qué te acuerdas? Hicieron 5 capítulos, hicieron un parón y luego volvieron contra los 5. En principio, yo no he visto ningún tipo de programación. De momento sabemos que son 10 capítulos, así que nos seguís porque a través de nuestros vídeos os iréis enterando de cuándo salen estos episodios. Bueno, vídeos y redes sociales, ¿no? Sí, tío. Ok. Así que nada, oye, Lean. Muchas gracias por haber aparecido en... Sí, pásame mi botella también porque yo también tengo que ir tomando. Esto es una intervención mal, así que chin, chin. ¡Uy! ¡Uy! Y nada, después de este momento incómodo y cringe, como siempre, si os ha gustado el vídeo os llegáis a un buen like por este súper crossover cósmico. Si no, lo echáis a los leones. Que nos chupa un huevo, ¿no? Bastante un huevo. Y como siempre, gracias a mis patrón, miembros de YouTube, a toda la gente que nos apoyáis siempre, a mi canal y el canal de Lean. Y nos vemos, como no... En el siguiente... ¡Gralde! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y dale al like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!